El cantante venezolano chino del dúo Chino y Nacho tenía preocupados a sus seguidores por su ausencia en las redes sociales y tenían motivos para estarlo, pues el equipo de trabajo con él reveló que el artista estuvo un mes hospitalizado sin poder caminar. A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Chino Miranda, explicaron que el deterioro de su salud a comienzos de 2020 empezó con molestias en brazos y piernas hasta el punto de no poder ni caminar. En los primeros meses del año Jesús empezó con unas breves pero intensas molestias en el brazo y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimientos. Dolor que primero lo forzaron a dejar dramáticamente su vida activa de los ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo, indicó parte del comunicado. Aunque no revelaron el nombre del padecimiento del cantante, explicaron que el tratamiento que le recomendaron los médicos fue hacer rehabilitación física y es donde ha estado hospitalizado en los últimos cuatro semanas. Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia, pero cada vez está mejor y más fortalecido. En el escrito informa que Jesús Miranda, nombre general del cantante, recibió de alta médica y ya está en su casa pudiendo caminar solo. Teníamos mucha fe en que su recuperación total será más rápido de lo esperado. Y aquí estamos a su lado para seguir apoyándolo y brindándole todo lo que necesite para ver al Jesús de siempre. A Chino informan. ¡Gracias!